De algunos chicos de los establecimientos particulares y fiscales, los chicos tuvieron que ser evacuados, tuvieron que bajar de los edificios por el temor de que obviamente las estructuras colapsen. Gracias a Dios a los chicos de algunos establecimientos educativos y particulares no les ha pasado nada. Por ejemplo, aquí el Instituto Técnico IT, ITASIC, un colegio particular, los chicos fueron evacuados rápidamente por parte de las autoridades y también por parte de los docentes Ellos, si ustedes dan cuenta, están bien, no les ha pasado nada. Pero la tierra que se movió una vez más causó alarma y pánico no solamente en los estudiantes, sino también en los profesores.